El Señor le continúa bendiciendo hermanos, noche hermosa para alabar al Señor, amén, para declarar que es bueno con nosotros, que su misericordia es para siempre. Yo te invito a que levantes tus manos y le dejes una adoración, que salga de tu corazón al Señor. Todas las bendiciones que has recibido en esta semana, todos los momentos en que has brindado a su cuidado, tratamos de las situaciones donde has dicho, Señor, haz tu voluntad. Gracias mi Dios, te alabamos, te bendecimos Señor, te exaltamos, te nos invitamos Señor, y hemos venido a adorar, hemos venido a venir a decir, hemos venido como un solo cuerpo a reconocer que por el Rey de nuestra vida, al entrar. Salvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. 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 Oh Dios, salvado, enamorado, avivado, oh Dios, salvado, enamorado, avivado, oh Dios. Oh Dios, salvado, enamorado, avivado, oh Dios, salvado, avivado, oh Dios. Oh Dios, salvado, enamorado, avivado, oh Dios. Oh Dios, salvado, enamorado, avivado, oh Dios. Oh Dios, salvado, enamorado, avivado, oh Dios. Estamos aquí ante tu presencia. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. 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 Establece tu trono en medio de nuestro trono en medio de nuestro trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece el control en el medio de nuestra alabanza Establece el control en el medio de nuestra alabanza Establece el control en el medio de nuestra alabanza Establece el control en el medio de nuestra alabanza Establece el control en el medio de nuestra alabanza Establece el control en el medio de nuestra alabanza Establece el control en el medio de nuestra alabanza Establece el control en el medio de nuestra alabanza Establece el control en el medio de nuestra alabanza Establece el control en el medio de nuestra alabanza Establece el control en el medio de nuestra alabanza Establece el control en el medio de nuestra alabanza ¡Gracias!